Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el determinante? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué define lo que finalmente es un buen vendedor o el que está encaminado a convertirse en un buen vendedor? ¿Cuál sería este factor? Sí, yo sé, yo sé lo que me estarán diciendo, hay muchos. Sí, 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 pero hay uno. Hay uno que, para mí y para otras personas que conocen de ventas, es el factor que determina un buen vendedor. Muchos dirán la experiencia, otros dirán conocer el mercado, otros dirán PR, PR es muy importante, es importantísimo. Otros dirán ser un buen cerrador, otros dirán tener muy buen conocimiento de producto, lo cual es muy importante. Otros dirán tener un buen training, que en realidad sería responsabilidad de la compañía, por supuesto, o si uno fuera empresario, de formarse uno solo, uno mismo. Muchos factores, muchos factores. Otros dirán saber resolver objeciones, saltar objeciones. ¿Ok? Resolverlas quiere decir salir con una solución más adecuada o demostrarle al cliente que no va por el camino correcto. ¿Ok? Son varias opciones que se van presentando para definir a lo que vendría a ser un buen vendedor, ¿no? O una persona que esté encaminada hacia el mundo de las ventas. Otros dirían, independientemente de la experiencia, el factor de edad, yo no pienso que ese sea un inconveniente, no tiene por qué determinar si uno es bueno o no para las ventas. Otros dirán, Miguel, hay vendedores para cada sector de la industria, y no porque uno sea bueno en una industria, uno termina siendo bueno en la otra. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿ok? Sin embargo, siempre hay un criterio lineal de lo que podría ser un buen vendedor en todas las industrias. Pero yo estoy de acuerdo en ese concepto, ¿ok? El que acabo de mencionar, en esa hipótesis. Sin embargo, y recién comienza el video, dicho sea de paso, sin embargo, sin embargo, un buen vendedor o un sujeto que esté encaminado a convertirse en un buen vendedor es el vendedor que persigue la venta en todo momento. Es un vendedor que está focalizado a vender, a cerrar la venta, a entregar el producto o el servicio. Ese es un buen vendedor. ¿Cómo lo notas? Lo notas porque desde el saludo, desde las preguntas iniciales, ¿ok? De once needs, se dice en inglés, en castellano sería de encontrar un poco qué cosa es lo que está buscando, que necesite el cliente, ¿ok? Ya está formulando preguntas, no necesariamente a bocajarro, sino a veces de perfil, pero está preguntando, está haciendo, está formulando preguntas de cierre. ¿Ok? En todo momento está buscando a la venta. Cada pregunta, cada movimiento que hace, cada vez que se acerca de repente al escritorio, o si fuera una venta en un lot de automóviles o de botes, o en la casa que está mostrando, en real estate, en bienes raíces, o hasta si fuera por llamada telefónica, o hasta si fuera un inquiry online. No importa, o un chat online, no importa, no importa, no importa. No importa. Siempre está buscando la venta. Un vendedor de raza siempre está buscando la venta. ¿Por qué? Porque empieza a sentir de repente, vamos a suponer que el vendedor empieza a sentir que el cliente se va echando para atrás, o haciéndose a un costado. Inmediatamente el vendedor debe jalarlo, jalarlo y recuperar, ¿ok? Ese corazoncito del cliente que se va apagando, ¿ok? Hacerle un CPR rapidito y invocarle una pregunta de cierre. Siempre es importante perseguir la venta. La pregunta de cierre no necesariamente tiene que ser una pregunta agresiva, ¿ok? No le vas a decir directamente al cliente, espérame, ¿vas a comprar o no vas a comprar? No, no vas a hacer eso. Pero cada pregunta que formulas, ¿ok? Te va a llevar al cierre de la venta. Al cliente lo puedes abordar desde un plano F, ¿ok? Y bajarlo a un plano C, y del plano C lo puedes mover al plano E, y del plano E lo bajas al plano B. Y hasta lo puedes llevar al plano A, al nivel A. Porque el cierre lo tienes en el Q, o lo tienes en el I, ¿ok? No importa dónde lo tengas. Pero tú vas moviendo al cliente de tal manera que tú lo vas llevando por un laberinto en el que finalmente termine tomando la decisión de compra. No te olvides, tú vendes el cliente compra, ¿ok? Ahí puedes finalmente identificar quién es un buen vendedor o quién está camino a convertirse en un buen vendedor. Es ahí donde muchos gerentes de ventas cometen el gravísimo error de contratar gente que no persigue la venta. Señores de España, de la Argentina, de Chile, de Perú, de México, que me siguen muchísimo. Para reconocer un buen vendedor hay que verle esa matiz, esa matiz, ¿ok? Esa matiz que trasunta en cómo formula las preguntas, porque cada pregunta que le formule al cliente debe apuntar a cerrar la venta. Cerrar la venta, entregar el producto, yo soy Miguel, o el servicio. Bueno, Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, el único que habla de ventas en toda Hispanoamérica. El único que habla de ventas, los demás motivaciones, motivacionales, esas son tonterías, eso no sirve para nada. Dale, ya regreso, chau, chau. South Beach, Florida, adiós.